Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un juegazo, en un puto juegazo, con el insulto por el medio, bueno, la palabrota podemos decirlo, por el medio, porque es un puto juegazo. God of War, brutal, 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 ya veis aquí el árbol, todos los gráficos que tiene, temática de vikingos y lo vamos a pasar, genial, y aquí todo en el canal, completo, vamos, es una serie que voy a disfrutar enseñándoos el juego totalmente. Y no me demoro más, si vamos a empezar, porque tengo unas ganas, acabo de venir de la tienda de comprarlo y tengo unas ganas brutales, así que, nueva partida, quiero una historia, quiero una experiencia equilibrada, quiero un desafío, quiero God of War. La buena sería esta, pero no, un desafío tampoco, quiero una experiencia equilibrada y los demás quiero un desafío y quiero God of War, podemos hablarlo en los comentarios y, si os gusta, pues, podemos darle en directo a quiero un desafío, pero primero vamos a pasarnos la historia, atentos. La historia, atentos. Me reúno para ablandir el hacha del Ibiatán. ¡Buena! ¡Vamos, dale! ¡Uf! ¡Qué rabia, ¿no? Gua, qué imagen, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Ay! ¡Es súper sentimental! La barba la tiene como la mía, ¿eh? Parecida, sí. ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Súbete a la barca, chico! ¡Hala! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Mirad el cambio de video a juego! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira todo El entorno Todo Ala, como si fuese un palito Venga, átalo Somos vikingos Deja eso ya Mira el río corriente Abajo ¿Padre? ¿Qué? ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto Todo es distinto, chico No le des muchas vueltas Sí, señor Qué rápido va la barca, ¿no? ¡Ey! Ahí, modo aparque Automático Cacho, tronco, amigo No, no Leña para un mes Madre mía Míralo ¡Hala! Y al crío en el otro brazo lo tenías que llevar Vamos, vamos Mira Madre mía Pero mirar aquí El árbol que parece de verdad, ¿eh? Poco más y lo tocas Qué guapo La vestimenta Me lleva el cuchillo a la izquierda Y el hacha Pues la hombrera Vale Esto Es nuestra casa Vamos, tiene toda la pinta Para hacer leña Mira el tatuaje Como mola el del crío ¡Hala! No Vale, por eso era todo tan sentimental Vale, vale He aquí que veo a mi madre Oh Bueno, no estaba clarito, pero He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman Qué triste He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman Está lista Qué duro el crío, ¿no? Madre Está lista Vuelve a casa Eres libre Mal Valhalla Me estoy respirando Y todo Guau 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 Lo siento El cuchillo de la madre, claro Pobre Aprieta Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo Te enseñó a cazar Lo que sabía Muéstramelo ¿Ahora? Ahora Qué sentimental todo Guau, me encanta Ah, con un arco va Mira Oh, venado Cuidado, eh Un conejo, eh Venado Caza con Atreus Vamos, Atreus Padre Padre ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje Y luego iremos a la montaña Depende de ti Caza Sé que nos vamos Huellas Huellas Pero no de ciervo Seguiré buscando Vale Ahí, ahí, ahí Aquí hay una movida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Objetos perdidos Meca, meca, meca Nada más empezar y hay objetos por ahí Ay, madre Toma Vamos Vamos Me mola que te cagas Iré a ver qué hay Vamos, cómo revienta Buah Ni los otros Buah El mejor Buah Sin palabras La mejor forma de abrir un cofre del God of War Sin duda Vale Saltamos Venga, muy bien Por aquí, chico Perfecto Campeón Espera Huellas de ciervo Frescas Por aquí Vale Que no nos perdamos nada Sin querer, eh Ya sabéis Que a mí me gusta Buscar mapa Vamos A saco Ahí está No, me asustaste Lo siento Se trata de cazar No de perseguir Exacto Sí, padre Ahí hay una movida Hay una cadena Y hay más movidas Podría llegar No, no me dejan Uf, esto es para después Hay Ha destrozado el puente ¿Cómo vamos a cruzar? Aparta Aparta Vale HLV Atá Va Apuntar A ver Vaya Vamos Vale Vaya ¿Qué ha pasado aquí? Pulsa para recuperar la hacha No Bueno, 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 bueno 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 Ahí está Espera ¿Qué estás haciendo? Ahora está la alerta No dispares No dispares Hasta que te diga que dispares Lo siento No lo sientas Debes Debes Mejorar Búscalo Búscalo Lo No, no me lleva ya Hey, 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 hey No estás listo Mata Toma, toma 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 Madre mía Modo de lucha Hey, hey, hey Podo de lucha Toma, toma, toma Vamos Me encanta Son como demonios, tío L1 para bloquearlo Escudo ¿Dónde vas tú? Toma, los dos aves Vale, para esquivar Ven para acá Por ahí Por ahí a los dos Y para casa Guau En los gordos guard siempre haces unos combos terribles Vamos, vamos Por ahí no, campeón Toma, toma Toma Vamos, campeón Vamos, vamos Toma, toma esa, te moló, eh Guau Os destrozo Venga, siguiente Ah, no hay más Pero si nunca se acercan tanto a nuestro bosque No te pares Oh Qué guapo Qué guapo Aquí me van poniendo los enemigos Qué guapo A ver A ver, metas Sigue el río, corriente a baja Cazo con Atreus Vale, vamos cazando con Atreus A ver qué más Mapa Oh, qué guapo Vale, 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 vale No puedo dar zoom 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 No, ah, sí, sí Vale Vale, es Atopezum Eso Vale, hallazgos y movidas No sé lo que es eso Vale Siguiente Hablí Ah Guau 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 Bueno, bueno Esa habilidad Bate cercano A ver Como R1, R1, R2 El típico Vale Muy bien Ah El escudo también tiene habilidades Uff Bueno, bueno Poco a poco Ay, espera Aquí tengo movidas Espera Verranuras Símbolo de perseverancia Oh Vale, vale Es que me bajé Con el juego Venían Con unos descargables Y es Suerte de las edades Que es lo que tiene No, no No te vayas Vale, vale Ah Y el escudo Espera Oh 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 Alas Son los que descargué Vale El cual tengo Este Es muy feo Esto Pudo hueler No, no, no Herreros enanos ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se queda visto? Ah, vale Ya se quedó visto Vale Muy bien Vale, vale Tenemos A ver, escudo Uff No lo veo por delante Bueno, no pasa nada Vale ¿Esto? Uh Vida Vale, vale Las pisa A ver por aquí ¿Qué hay? A ver Por dónde Peque No me dejas Explorar, ¿eh? Ahí Ahí arriba Miro, míro, míro Miro, míro Bueno Mira ¿Me devuelves ya mi arco? ¿Crees que le darás desde aquí? Tiro Difícil, ¿eh? Debería acercarme ¿Eh? Fui de caza con madre muchas veces Pero tú nunca quisiste llevarme ¿Por qué ahora? Era su deseo Y Ya iba siendo hora Vale Hombre Con mamá cazarías conejos Con papá Madre Madre Vale La barra de salud Vale Venga Al primero Por gracioso Hachazo Venga Toma Ahora me la devuelvo Y ahora ven para acá Ven para acá, campeón Muy bien Muy bien Primero Puma 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 Venga Vamos Vamos Ven, ven Muy bien Campeón 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 Mira Mira Tranquilo 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 Toma 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 Vamos Vamos Venga Vamos Vamos Este día es muy lanzado Ya lo vi Este como venías muy lanzado Más, más Vamos Vamos Muy bien Toma Venga, siguiente Toma Te un hachazo Te un hachazo Uy, lo he fallado Muy bien Espera Oye, puños Venga A vosotros dos a puños Va, venga Va, va Me estoy calentando Mira que juego de piernas Mira que juego de piernas Ay, que no Que no tiene escudo Toma, toma Así sí tiene escudo Oh Vamos, vamos Vamos Mira, mira Pum 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 Espera Y ahora viene el gordo Uy Que no Toma, pata en la boca Venga, siguiente Voy a pedir el hacha Eso Muy bien Hacha pa'ca Toma Tomo bueno Venga Ya está Vamos a coger un poco vida Atreus Sígueme Perdona Me he distraído Me he distraído A ver Otra vez Actualizado Bueno A ver, chico Venga Y ahora pasas por aquí Por debajo Algo tiene que abrir esa puerta Oh Buah Estás fácil Vamos ¿Te diste cuenta? Lo congela Vale Vale, entonces la cadena Vale Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé Ya sé, ya sé Amigo Ya sé No te preocupes, chico Lo has congelado Genial Que papá está aquí Entonces Si empiece el hacha Se abre esta Perfecto Ay, mira Hay aquí Ay, ya en platita Ay, madre Y sí, claro Pero ¿Y esto aquí lo abre? Él ya no puede usarlo Nosotros sí Profanando tumbas Muy bien Ey, ey, ey Por aquí hay más cosas No, no No sé cómo sube el crío Conmigo Yo ahora no lo puedo romper Pero más adelante Ya te digo yo que sí ¿Y esto? Pues sí, ¿no? Madre vida, estoy a tope Oh Vale, estoy dando la puerta Es por arriba Vale, vale Madre, madre Oh, mira Me encanta Cómo abre los cofres Chico Por aquí Mira Es Cole y Hattie Los gigantes lobo Que persiguen al sol Y a la luna ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí arriba? ¿Qué ocurre ahí al final? ¿Se comen el sol y la luna Y todo el mundo Se pone a luchar? Yo creo que Me mataría Más que un mito Vamos, vamos Vamos a por Venado Que nos estamos Yendo de madre Me parece a mí Te gusta Bala Investigar Pero una cosa es Investigar Y otra cosa es Pasarte el juego Por donde quieras Vamos, que por aquí no es Vamos, fijo, fijo Mira cómo corre Indicándome el camino Padre Mira Campeón Espera a mi señal Toma el Campeón No pienses en él Como un animal Solo es un objetivo Despeja la mente A ver Afianza el pulso E inspira Qué guay Exhala y suelta Qué guay Tranqui Vamos, tranqui Tranqui Ey, ey, ey Que lo perdemos Vamos, vamos, vamos Campeón Ahí Hola Le di Qué buena Sí, señor Sí Sigue vivo Muy buena Campeón El cuchillo Está vivo todavía No Acaba lo que empezaste Vamos, es una lección Vamos No puedo Qué bonito Pobre cielo Yo Yo No puedo Vamos, es una lección No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué dices? ¿Lucharás con eso? No hay una opción Tapa pa' aquí Pulsa cuadrado para ordenar a Treus que dispare flechas Mantén pulsado el L2 y luego pulsa cuadrado para apuntar al enemigo concreto Vale Vale, es decir, es para distraer Vamos, campeón A ver Venga, pégale unas pocas Muy bien Vamos, campeón Vamos Buena 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 Vamos a disparar un poco, campeón Vamos a ver si lo despistas Tranqui, tranqui, tranqui Ah, hostia, le pegó a él No ¿Qué haces, campeón? Vamos Métete con uno de tu tamaño ¿Por qué no te metes con un tipo de tu tamaño? Uh Mira hacia la derecha Vamos Venga, dispara de campeón Vamos Buena, 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 buena Ahí No, no Está pegado No, me da Vale, vale Devuélveme, gacha Campeón Vale Mierda, me dio Lo llevamos media vida Cuidado, padre Se volvió loco Vale, vale No, no, no Vida, vida, vida Vale, vale Buena, buena, buena Vamos, vamos Ya estamos Ya estamos No, no, hombre No No, no Dejad un poco Unas flechitas Eso me pega siempre Porque le pega a los lados Uf Uf Ahora Vale, flechitas Vale Otra más Se paliza Cuidado, padre No puedo Vamos Con calma Con calma No estoy listo Me queda muy poquito Contrólate Chico Estoy bien Mátalo Derecha Uf, qué buena Uf, qué librada Vamos, vamos Tiene Necesito tiempo Vale, vale R3 Vamos Vamos, campeón Vamos 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 Venga Vamos Ahí Mete Le parece el cuello Toma tu merecido Chico ¿Te crees que me asustas? No eres nada para mí Chico ¡Nada! Mírame Mírame Chico Mírame Lo hicimos Aún no estás listo ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado Estuve a la altura ¿Y no estoy listo? Ahora Nos vamos a casa No he estado enfermo Desde hace mucho Puedo hacerlo Tú Aún no estás Listo Aún no Pequeño Aún no Bueno Me ha dejado Algunas cosas No digas Nada más Bueno Volvemos a casa Campeón ¿Qué es esto? Metas No se mata Tres trolls Tres cornudos Portadores de totens Explorando Concienzadamente Las tierras que atraviesas ¿Cómo derrotar A estos enemigos? Ah no Estos son metas Vale Vuelva a casa Objetos perdidos Objetos perdidos Hemos encontrado Este pequeño juguete Cerca de la casa Yo tenía uno así Creo que puede ser Parte de una colección Si encuentras más Quizás Ten algo de valor ¿Vale? Favores Tareas Vale, vale, vale ¿Y lo del bestiario? ¿Ese? ¿Dónde está? Bueno Ah, vale, vale El troll este Ah, el libro Uh, qué bien ¿Voy bien de vida? No Ahora sí voy bien Vale, pues vamos a casa, peque Hay una barra de aturdimiento bajo la salud del enemigo Atacar a un enemigo de forma continuada para causar el daño Vale, R3 Otra, Otra Otra, Otra Vaya guay Qué guapo Ahora por todos los lados Eso Vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos 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 Como mola Si has dicho que no funciona El hacha Espera, que funciona esto Esto, esto es lo que Guapísimo Ya te he dicho que en el bosque hay algo distinto Y yo te he dicho que te calles Voy a coger vida Vale, tengo que tirar eso Ven a mi hacha ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé Ahora cállate Ya casi hemos llegado Vamos en casa En peón Entra, chico Vamos, pa' casa Es un viaje movidito Pobre Vámonos Sonido al Tótua Vámonos É un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!